No han llegado 11 personas, don Alejandro, por supuesto, ha llegado don Alejandro, Alejandro Gutiérrez, sí, 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 ahí llegó don Alejandro, hace tiempo que no lo escucho, está silenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muy bien, Alejandro. Qué buena, qué buena. Diego, qué gusto. Hola, hola. Oye, no he bajado nada de peso, ¿cómo estás? ¿Yo? ¿Sí? No, sí, sí, de hecho ahora tengo hasta un gimnasio aquí en la casa. Está igual que el médico mío que está preocupado porque bajé 3 gramos de peso en un año. Estoy preocupado porque está bajando muy rápido. Está igual. Hay que cortar los carbohidratos nomás y listo. Exactamente, pero ahí están los sanguchitas, ahí ya. La tentación, en Chile sobre todo, es muy fuerte. Uno va, los carritos sopa y pilla, todo. Está diseñado el sistema para comer y comer. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. ¿Y ya estás de vuelta ya o no? No, estoy aquí haciendo un postdoc. Ah, claro, claro. Sí, en Livermore, quedo cerquita aquí de Stanford. Súper mal clima ahí, puta, que es un poco malo ahí, ¿eh? Sí, en general es bueno, sí. ¿Va a la playita alguna vez o no? Rara vez. No soy muy de playa, pero sí, sí he ido. Pocas veces en realidad. Quizás he trabajado mucho en el laboratorio. ¿Va más a Silicon Valley que a la playa? Y dice, no, hay que equilibrar las cosas. Trabajar y dormir. Eso. Yo ya estoy viejo para eso. Con ustedes los jóvenes, tienen un problema para el Claudio, para el Diego. Gracias por él, ya que son gente joven y que viene con los nuevos conocimientos. Así que, nada, pues bienvenido. Gracias. ¿Hasta la velita también ahí? ¿Hasta la velita también ahí? Hola. Hola, Diego, gusto verte. Un gusto. Tanto tiempo, hola. Sí, mucho tiempo. ¿Cómo va todo? Bien, sanitos y gorditos. Tanto tiempo. ¿Y tú, todo bien? Sí, todo bien. La familia también en Chile también está bien, todo bien. Qué bueno. Me alegro mucho. Oye, cuéntanos de la pandemia ya, porque tal, están con restricciones todavía o no. Al comienzo habían puesto hartas restricciones y después tenían un plan de ir levantando las cosas de a poco, pero me he dado cuenta que es como más personal. Hay ciertos grupos de personas que prefieren salir y muchos que no, a esta altura. Pero, digamos, ¿por regla está prohibido salir? ¿Alguna cosa así o no? Es que cambia muchísimo de estado a estado, de condado a condado, todo es... Cada uno con su propia regla. Algunas universidades han vuelto a clases y en una semana tienen mil contagios y tienen que cerrar todo. Claro. Entonces, varía mucho caso a caso. Bueno, entonces, vamos a empezar, Diego. Voy a hacer la presentación para que empecemos y le vamos dando ingreso a los que van llegando. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces, ahora alguien está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me complace presentar hoy a Diego Yarsun Dinamarca, quien trabaja actualmente en el Laboratorio Nacional Lorenz Livermore y quien es de la casa. Él hizo el doctorado en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Y es magíster, ingeniero civil mecánico del departamento. Así que para mí es un gusto y obviamente un honor también tenerlo acá. Y nos va a presentar lo que ha sido su experiencia como investigador en Estados Unidos. Bueno, es importante mencionar que Diego es experto en el área microfluídica, en sistemas de conversión de energía y electroquímica, en diseño de experimentos, instrumentación y prototipaje. También ha trabajado bastante en microfabricación. Y actualmente tiene más de 15 artículos y un más o menos igual número de presentaciones en conferencias internacionales. Así que, bueno, yo primero le quiero agradecer mucho a Diego por darnos la oportunidad de conocer su trabajo, obviamente, y a todos los asistentes, por supuesto. Así que, Diego, cuando quieras, por favor. Ok. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Para mí es un honor presentar lo que he ido trabajando en la casa donde me eduqué primero. O sea, partí de la Universidad de Santiago y para mí es un privilegio compartir mi experiencia que ha ido ocurriendo después de esto. Primero voy a partir con un poco. ¿Qué es lo que voy a hablar en esta charla? Bueno, voy a estar dividida en dos partes. La primera que se enfoca un poco en qué me afectó, cómo afectó a mí el haber desarrollado un magíster en la Universidad de Santiago. También voy a mostrar un poco las cosas que he ido desarrollando, como por ejemplo, un breve resumen de lo que hice en mi trabajo de magíster, que para mí fue muy significativo. Voy a tratar de contar un poco los principales hitos de qué se trató y voy a brevemente mencionar algunos de los proyectos que trabajé durante el doctorado. Y con un poco más a abordar en dos proyectos. Uno que se trata de caracterización de propiedades mecánicas de células rojas y otro que se trata de tratamiento de agua. Esto voy a enfocar un poquitito más. La idea de esto, al menos, no es ser una charla 100% técnica, pero sí van a haber algunas ecuaciones y cosas así para hacerlo divertido. Porque las ecuaciones siempre nos hablan, como decía el profesor Gutiérrez. Entonces, también, bueno, esto no voy a hablar un poco de lo que estoy haciendo en el postdoctorado, pero como para que tengan una idea, mi trabajo principal ahora es, tenemos unos ciertos experimentos que se comportan de forma extraña. Entonces, para tratar de resolver por qué se comportan de forma extraña, lo que he hecho fue acoplar la teoría kinética, que esto habla de las constantes de disociación, pero aplicado como a poros en la nanoescala, con unas simulaciones mecánicas cuánticas que están haciendo unos chicos aquí en el laboratorio, y todo esto acoplado en simulaciones continuas. Y esto puede predecir estos comportamientos extraños que observamos. Eso es lo que estoy haciendo ahora, y también otras técnicas de química analítica, que son técnicas de titration, no sé cómo se dice en español. Bueno, eso es un poco de los temas que voy a hablar. Y para que tengan una idea de dónde está esto ubicado, este es el logo de la universidad, que Diego señaló que no me había dado cuenta, esto estaba en alemán. Bueno, este es el nombre del hijo de la pareja de Stanford, los fundadores, y esto está ubicado en California, más o menos por el centro, al sur de San Francisco, como a una hora, en un viaje en auto. Estas son las imágenes típicas que uno puede ver de la universidad, y me atrevería a decir que son bastante precisas, en general se ve muy bonito. Si van de vacaciones algún día, tres años después, cuando pase la pandemia, les toca ir, visítenlo, es un lugar turístico muy bonito. Esta es la entrada principal, aquí está el óvalo, y esto es como un atardecer, se podría decir típico. Me acuerdo que es muy similar a mi primer día cuando llegué a la universidad, y me detuve por ahí mismo a observar y decir, guau, está muy lindo. Y aquí abajo está uno de los edificios del Departamento de Mecánica, que está 100% enfocado en investigación. Tiene dos pisos, y aquí es donde se encuentra el laboratorio de Juan Santiago, quien fue mi profesor guía, y me acompañó en esta travesía por cuatro años. El Departamento de Mecánica tiene aproximadamente, no me acuerdo si son siete, ocho edificios que son de distintos temas, como un edificio que es de turbulencia, lo que es mecánica de fluido es muy fuerte, tiene edificios para hacer, incluso manufactura, tiene de distintas índoles, de oficinas de profesores, de distintas cosas, de clases, bueno, no tanto de clases, son oficinas y salas de estudio. Como que las salas de clases son genéricas para la universidad. Pero bueno, aquí está Juan, y eso fue Stanford. Y ahora yo me moví a este lugar, Livermore, que queda como a una hora hacia adentro, como al sur de Berkeley, en diagonal para acá de San Francisco, como una hora. Esta es una imagen aérea del lugar, es un laboratorio que es de una milla cuadrada más o menos, una o dos, y tiene algunas cosas que son bastante interesantes. Una de ellas, que tiene dos de los supercomputadores más poderosos del planeta, el segundo y el décimo. El segundo, que es el Sierra, que se llama, tiene 125 petaflops. Y estos se utilizan para hacer principalmente simulaciones del comportamiento atómico de plutonio, de distintas cosas, para evitar detonar bombas nucleares, hacen simulaciones ahora. Porque siguen aprendiendo, tienen que mantenerlo, ver cómo funcionan todas estas cosas. Y también hay otra cosa que es bastante importante, todo esto que está aquí, que es gigante, es un láser. Todo este edificio es todo para tener un láser. Y este láser es el más potente del planeta, hasta de 500 terawatts llega de potencia. Esto es demasiada potencia. Y aquí también colocan objetos radioactivos, los comprimen, tratan de hacer fusión nuclear, distintas cosas que requieren harta energía. Me gustaría mostrar más fotos de adentro, pero como esto es un laboratorio nacional, tiene estrictas medidas de seguridad, y uno no puede andar sacando fotos, no se puede hacer nada. Todo esto es, hay militares resguardados, porque se trata, este laboratorio, como de investigar cosas relacionadas con la seguridad nacional. Entonces, de hecho yo, como no soy estadounidense, tengo un acceso restringido a los lugares que puedo ir, y cosas así. Porque están las cosas de material clasificado y cosas así. Pero bueno, y por lo mismo, bueno, de eso se trata este lugar. Y ahí estoy ahora. Yo estoy viviendo muy cerquita de este punto azul. Aquí en la zona. Y eso va como un poco en general donde estoy ubicado. Y ahora voy a comentar de qué me fue aportando a mí estas distintas etapas de mi proceso educacional. Y yo creo que cuando comencé con el magíster, siempre lo vi porque se veía interesante, partía, se ve como un desafío. Yo personalmente me siento atraído por los desafíos. Y para mí el magíster, al comienzo simplemente lo vi como eso, un desafío. Pero a medida que uno va cruzando ese desafío, uno se empieza a dar cuenta que te va dejando ciertas enseñanzas, ciertas habilidades, y te va diferenciando para poder resolver problemas cada vez más interesantes. Por un lado, el haber hecho el magíster, me dejó muy preparado para lo que implicó el doctorado mismo. Cuando tuve que tomar clases, tuve que desarrollarme ahí, yo comparo la diferencia de lo que yo aprendí, de lo que me entregó la universidad, y realmente fue mucho conocimiento. Si uno aprovecha bien los cursos, uno queda muy bien preparado. Y para dejar un ejemplo, no hay nada que envidiar, compañeros que estudiaron en, no sé, por el pregado de universidades, MIT, cosas así, amigos que tengo, y de verdad uno sabe más. Porque son bien complicados los cursos, nosotros sabemos, los que han pasado por la carrera, y eso es muy bueno. Hay que verlo como una gran fortaleza. Eso como que ahora las nuevas generaciones no lo ven muy bien. Pero me gusta que lo comentes. Y marca la diferencia, realmente. O sea, la gente sufriendo con cosas que, pero no, si esto es así. Y alegando algunos, o el profesor pregunta cosas que no enseñó directamente. Eso para mí es como, no, son inferencias que uno tiene que ir haciendo. Pero, claro, yo también he visto eso del compañero acá, que también creen, no, tiene que ser uno a uno. Me enseñaron a, me preguntan a más uno. Pero no, las preguntas pueden ir un poco más allá. Y eso es lo que le da el valor agregado a largo plazo. Resolver problemas. Y también, cuando uno hace el magíster, tiene que organizar mucho mejor el tiempo. Y eso es una habilidad que uno tiene que desarrollar. Nadie nace sabiendo organizar bien su tiempo. Y tomar el magíster con el pregrado y, obviamente, involucrarse en ayudantías, tratar de hacer congresos, lo más que puedan, eso les obliga a poder sacar mayor uso de su tiempo. Y eso es algo que encuentro, fue una, algo que me entregó la Universidad de Santiago con esta oportunidad de haber podido hacer un magíster, haber estado en distintas ayudantías. Y, además, cuando ustedes tienen experiencia como ayudante o profesor, en muchos de los casos, pueden, les va a facilitar presentar su trabajo en conferencias internacionales, presentarlo a distintas personas de la industria. Aquí, al menos, las entrevistas laborales también piden una charla muchas veces. Y también, si están haciendo un doctorado, les va a ayudar con los exámenes de calificación. Porque pueden, tienen, muchas veces son exámenes de calificación orales. Entonces, tienen que haber tenido un cierto grado de experiencia para poder sobrellevarlo bien. Y, en general, los exámenes de calificación son bastante estresantes porque mucha gente reprueba. Yo creo que la tasa de reprobación es como un 40% de reprueba ahí en el Departamento de Mecánica. Y tienen que darle una segunda vez y ahí aprueban más. Pero, pero tienen que pasar por todo el proceso de nuevo. Así que todas estas experiencias que se van teniendo como ayudante, profesor, van ayudando fuertemente para prepararse en estas situaciones de estrés. Porque muchas veces la gente no es tan amigable afuera y, y te tratan, y te tiran las preguntas complicadas. Y uno tiene que estar ahí listo para responder. Entonces, esto es lo que nos aporta, o lo que a mí me aportó el magíster, probablemente hay muchas otras cosas que dejo fuera el tintero, pero principalmente para mí fue eso. ¿Y por qué hacer un magíster o un doctorado? Bueno, dependiendo donde uno se enfoca, en mi opinión, si uno está en Chile, indiscutiblemente el magíster te va a dar herramientas nuevas, te va a dar herramientas analíticas, formas de pensar, conocimiento, y con todas esas herramientas nuevas que tú adquieres, puedes trabajar en la academia o en la industria, independiente, no necesariamente implica más salario, ojo, pero, al menos por la experiencia que he escuchado de mis compañeros que sí han hecho el magíster, les genera una diferenciación con los pares, y esta diferenciación les permite progresar muy rápido en sus carreras laborales, dado que en parte tuvieron que desarrollar esta capacidad de autoaprendizaje, de ser autodidacta. Entonces, porque un magíster nuevamente te hace más responsabilidades, tienes que sacar mejor eso del tiempo, y ahora tienes que ser además autodidacta, puedes desenvolverte mejor o en la industria, y también te da el paso para poder ir a la academia si también es lo que a uno le interesa. Y de la forma que yo veo un doctorado, que es donde lo hice yo, en el extranjero, son más herramientas, aún más herramientas, y una mayor capacidad de poder hacer investigación. Simplemente va expandiendo esa caja que uno tiene, uno nace con una caja pequeñita de conocimiento y va expandiendo en distintas direcciones. Y el doctorado te expande en una dirección bien específica, pero a veces también es amplia. y nuevamente esto te sirve para trabajar en la academia, en la industria, porque lo que sí también es interesante, que al menos aquí en Estados Unidos, las empresas, como muchas de ellas tienen un desarrollo tecnológico elevado, se necesita un doctorado para trabajar en las pegas divertidas, como haciendo de los productos, en Intel, en distintas cosas así, si uno quiere desarrollar componentes, componentes de alta tecnología, todos tienen doctorado. Y eso es una cosa que ocurre muy fuerte en Estados Unidos al menos. Y esas son como, al menos por mi parte, las principales o algunas de las principales razones por las cuales seguir estudiando. Igual hay otras más. Y al final podemos conversar y ver si alguno tiene alguna otra. Entonces, uno puede ir haciendo como ingeniero mecánico desde mi perspectiva, que como van a ver, va a ser bien amplia, he pasado por hartas cosas. Incluso cuando partí en el pregrado, pregrado magíster, y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hice en mi tesis de magíster. Van a ser unas pocas diapos como para que tengan una idea de qué es lo que se hizo ahí. Que fue un trabajo bastante interesante. Que lo que trataba de hacer era predecir esto de la conductividad térmica producto de unos transportadores de energía que se llaman fonones, con un método, simulación Montecaldo. En general, cuando uno trabaja en problemas de transferencia de calor, la conductividad térmica es un dato de entrada. Tú tienes tu ecuación gobernante, tienes la conductividad térmica, vas a una tabla, ves, y está el valor. Pero, ¿qué es lo que empezó a pasar? La gente empezó a hacer dispositivos más pequeños, sin ir más lejos, los mismos transistores que se utilizan en los procesadores son pequeños, capas muy delgadas. Entonces, empezó a ocurrir que sus predicciones de calor no tenían relación con lo que está pasando en la realidad lo que ellos medían. El procesador se echó a perder qué está pasando. Entonces, empezaron a darse cuenta que el valor de la conductividad térmica que uno mide en un tocho grande empieza a cambiar cuando las dimensiones de este tocho empiezan a ser menor y menor. Ya cuando es el orden de micrones, ya se puede apreciar una diferencia. Entonces, se ocurrió la necesidad de desarrollar métodos para tratar de predecir esta conductividad térmica. Y este uno de ellos, que es el método Montecarro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero tenemos que entender un poquito qué es un fonón. Y la forma más simple de entenderlo es que es entenderlo como la analogía con un fotón. Si pensamos de un fotón, ¿qué vendría siendo? Uno tiene la luz que se comporta como una onda. Y también tiene el caso que se comporta como partícula. Cuando es el caso que se comporta como partícula, hablamos de fotón. Entonces, un fonón es algo parecido, pero ¿cuál es la oscilación? Bueno, esta es la que ocurre cuando están oscilando las estructuras atómicas del material. Estas estructuras atómicas oscilan y están emitiendo ondas. Estas ondas, desde un punto de vista discreto, como un cuanto de energía, se llaman fonones. Y están descritos por la mecánica cuántica, ecuaciones de Schrödinger cuando están como onda, y la ecuación de transporte de Boltzmann cuando está en forma de partícula. Entonces, este método Monte Carlo, lo único que hay que imaginar es como un montón de canicas que están dentro de una caja que van chocando, tal como se muestra aquí. Y estas canicas van transfiriendo energía de un punto a otro en el espacio. Y como todo método computacional, hay que discretizarlo, discretizaciones temporales, espaciales, y aquí hay una un poco diferente, que es de frecuencia. ¿Por qué? Como es una onda, tiene distintas frecuencias, y cada nivel de frecuencia va a tener asociado un nivel energético diferente. Y de esa forma uno puede cuantificar cuántos, el número estimado de estas partículas dentro del sistema. Y además, uno tiene que poder determinar las condiciones iniciales del problema y las condiciones de contorno, como cualquier método numérico. Y estas condiciones iniciales van a ser determinadas con la temperatura que existe en la celda, el volumen, y eso me va a determinar cuántos de estas partículas de energía hay. Luego, similar que temperaturas prescritas y temperaturas diabáticas, tenemos que imponer esto en las distintas contornos de nuestro problema. Entonces, por ejemplo, aquí, uno impone que va a haber una temperatura elevada, por lo tanto, más de estos transportadores de energía y empiezan a, por movimiento casi browniano, por así llamarlo, es un movimiento aleatorio, empieza a difundirse dentro del sistema. Luego, aquí hay una serie de rutinas de colisión, porque estos tipos pueden chocar unos con otros, pueden generarse otros, bueno, todo eso está dentro, que es como más en sí el detalle del método, que no voy a entrar, pero existen condiciones de contorno, adiabático, que está el reflejo, se reflejan estos fonones en la superficie, o otros, un reflejo difuso, que choca el fonón con la superficie, pero ahora, producto de la rugosidad comparable con la longitud que se está viajando de este fonón, puede hacer que vuelva y que se emita en una dirección diferente. Y esto un poco hace que no exista una conductividad térmica infinita. Y al empezar a obtener resultados con esto, de partida hay resultados interesantes o extraños, yo encuentro. Uno de ellos es que la temperatura, el perfil de temperatura, si uno piensa, esto, imagínense, una barra, esto representa una barra, que tiene una temperatura prescrita aquí de 40 y aquí de 30. Lo que uno obtiene con la transferencia a calor clásica en estado estable es una línea aquí en diagonal que conecta estos dos puntos, cuando no hay generación de calor y esto ya es estado estable, estacionario. Pero, sin embargo, cuando estamos en temperaturas muy bajas y dimensiones pequeñas, lo que se obtiene en realidad es un perfil de temperatura constante, que se llama régimen balístico, donde estos transportadores de energía simplemente viajan. Y hay otros trabajos donde esto fue comparado y también fue posible reproducir esto. Y también fue posible encontrar otro trabajo donde veía el comportamiento transciente de estos fonones y en el trabajo que aquí desarrollé, pude predecir y obtener con bastante precisión los resultados reportados por Deskins, que era también su tesis de máster. Que ahora él está, ¿dónde estaba? Le había escrito un mail y no me respondió, entonces empecé a ver dónde está este chico que no me respondía porque fue tan difícil hacer este trabajo que traté hasta de contactarlo. ¿Dónde se fue? Carnic Melon, creo. Bueno, pero en fin, él usó esos datos para poder validar con los míos. Aparte de estos datos disponibles, creo que existían otros más que eran levemente diferentes y que por alguna razón no estaban aquí. Pero recuerdo que existían. Bueno, ¿y qué pasa también? Cuando uno empieza a agregar todos estos modelos de colisión, puede recuperar estos régimen difusivo y obtener estos perfiles de temperaturas lineares como vemos en transferencia calor clásica. Entonces, lo que hay aquí es un modelo, las líneas continuas son un modelo analítico derivado de transferencia de calor para ver la evolución de esto en escalas de tiempo muy rápidas y ver también el método Monte Carlo cuál es la predicción. Y se ve que la concordancia es bastante buena. Y como lo que se buscaba hacer en este trabajo es determinar la conductividad térmica, a partir del flujo de calor determinado por el método, se hace por una inversión de la ley de Fourier se puede determinar cuánto es la conductividad térmica de la TES para distintas temperaturas. Y esos valores de conductividad térmica fueron comparados con los datos macroscópicos 100% y unos datos reportados por Achegui, quien llegué a conocer que es un investigador ahí en la universidad que trabajaba en el laboratorio del lado. Él fue el primero en hacer estas mediciones experimentales de láminas de silicio en pequeña escala. Fue la primera persona que empezó a determinar esto. Y coincidentemente yo estaba haciendo simulaciones de lo que él hacía. Y eso fue mi trabajo en resumen, hay hartos datos más involucrados, pero fue la visión general de lo que se trató este trabajo. Luego fui al doctorado y dentro del doctorado trabajé en distintos proyectos y brevemente en una diapo voy a comentar sobre algunos proyectos ¿cómo se dice? de acompañamiento secundarios. Proyectos secundarios de ¿qué se trató esto? Por ejemplo, uno de los proyectos que trabajé fue en purificación de ADN de choclo utilizando una técnica que se llama foresis de velocidad constante que es una técnica en la cual uno aplica un campo eléctrico tiene esto es un no le llamaría microcanal este era para hacer un fluido una cantidad de fluido elevada 27 microlitros eso es harto y se colocan electrolitos todo esto tiene hartos iones que se mueven que son diferentes donde estamos aquí a la izquierda y a la derecha uno coloca un campo eléctrico entre estos dos reservorios donde dice TE y LE coloca estos electrodos y aplica un campo eléctrico y cuando uno aplica un campo eléctrico y tiene iones en solución estos se van a mover con cierta velocidad que va a depender de la movilidad del ión y que es lo que sucede que se trata esta técnica bueno el ADN es una sustancia una molécula que está cargada que tiene una carga negativa y y se coloca también aquí en la mezcla y la idea lo que uno trata de hacer es amplificar esta muestra y si hay si uno imaginen uno muele choclo hojas de choclo entonces va a tener todo cosas que uno no quiere que van a inhibir esto del PCR por ejemplo el PCR es una técnica de amplificación de ADN entonces si yo muele el choclo saco una muestra la coloco en el micro canal voy a tener cosas que no quiero al final del día y va a ser complicado poder amplificar la señal haciendo PCR por ejemplo entonces lo que hace esta técnica hace que el choclo el ADN del choclo se mueva más rápido con el campo eléctrico y llega rápido a esta interfaz y se mantiene esta interfaz y todo lo que es más lento como contaminante se va quedando atrás y lo que uno observa al final del día es un pic que es acumulación de todo este ADN que estaba disuelto en el micro canal se concentra en un punto después uno puede extraerlo y hacer el análisis que quiera y ese es el método de isotacophoresis que se llama ITP y que esto era con pequeños volúmenes y también se trató de expandir para volúmenes más grandes de 1 hasta 5 mililitros y la finalidad de esto era tomar muestras de sangre y poder hacer una separación de ciertas longitudes de ADN por ejemplo fragmentos cortos como dice aquí y una de las aplicaciones más importantes es que en estos fragmentos cortos de ADN están los cell free DNA que son marcadores que están relacionados con el cáncer entonces cuando uno tiene una muestra de sangre no necesariamente toda la información genética que está ahí es relevante para el cáncer y existen estos fragmentos cortos que sirven para detectar si una persona tiene cáncer o no entonces en estos videos ¿qué es lo que se ve? que hay un pic que está acumulando acumulando cosas y se ve que hay fluorescencia que se queda atrás y esta fluorescencia que se queda atrás es ADN más largo el ADN más largo es más lento y el ADN más corto es más rápido entonces esto está ocurriendo en un gel que está seleccionado para que ciertas longitudes del ADN se empiecen a concentrar en este pic y eso es lo que estamos viendo en el video eso sí esto llegó hasta la etapa con ADN sintético no se llegó a usar sangre humana y esas partes que se vuelve un poco más complicado en términos de seguridad no es tan fácil trabajar con sangre humana y otro proyecto que va en otra dirección que una de las aplicaciones es limpiar superficie se podría decir y es un fenómeno físico bastante interesante hay una superficie que tiene un poro aquí está el mouse tiene un poro y este poro tiene un pequeño muy pequeño diámetro esto está si pueden ver en la escala de micrones y qué es lo que pasa este material PDMS está tratado en la superficie una parte hidrofóbica y la otra parte es hidrofílica producto de esta diferencia en hidrofobicidad el ángulo de contacto de la gota va a ser distinto y eso genera una presión diferente y eso hace que la gota pueda ir en contra de la gravedad y subir producto de las diferencias del ángulo de contacto que existe producto de los tratamientos superficiales que tiene este material eso era como el concepto físico y estos videos los capturamos para distintos diámetros de de este ducto de este poro que está aquí y eso va a ir repercutiendo el tamaño de la partícula y se pueden hacer unas ciertas correlaciones matemáticas bueno es súper interesante un punto de vista como por qué pasa eso pero además tiene ciertos tipos de aplicaciones por ejemplo aquí hay una generación de como neblina y esta parte del material ha sido tratada entonces qué es lo que va pasando el agua se va transportando sin utilizar energía externa o una bomba o algo así entonces esto puede tener aplicaciones en los condensadores por ejemplo cuando se empiezan a generar gotas y estas gotas empiezan a disminuir después el desempeño del sistema cuando empieza a generar una capa de sarro cosas así con un material así se puede ir eliminando constantemente esto y manteniendo por ejemplo las propiedades de transferencia calor de un dispositivo eso podría ser una potencial aplicación bueno y esos fueron algunos proyectos como ¿cuál fue la palabra que usé? secundarios otro proyecto secundario que quizás también es interesante que fue publicado recientemente en Labona Chip que es un sistema de mediciones de células rojas del módulo de corte de células rojas entonces aquí sí tuvimos que trabajar con sangre todos los procesos de seguridad y para no evitar algún tipo de contaminación y esto fue un trabajo en colaboración con gente que hacía simulaciones y nuestra parte se enfocó en hacer los experimentos experimentos y análisis de las imágenes que también tiene casi como simulaciones pero es análisis de datos por ejemplo esto es un el setup típico tenemos el microscopio tenemos aquí un sistema que nosotros hicimos para el control del fluido ahí están todos estos sistemas sofisticados de bombas de jeringa cosas así para bombear un fluido tenemos varias pero ninguna daba el el flujo volumétrico que necesitábamos el cual era muy muy pequeño no necesariamente lo tuvimos que medir pero se podía ver en el comportamiento que tenían las células entonces esto es un estanque presurizado que obviamente el estanque resiste presiones para que no explote y deje un daño con toda la sangre por ahí dando vuelta y esto se inyecta en unos microcanales aquí se puede ver una imagen del microcanal y esto debería ser un video y no reproduce ¿cómo se reproduce? un segundo ¿se hace un clic? no no funciona a ver ¿cómo saco el láser? ahí está bueno esos son videos capturados con esta cámara CMOS que fue conectada a un a un a un LED pero de alta potencia este este lente LED de alta potencia fue la luz fue concentrada por lentes transportada en un cable de fibra óptica y que llegó por arriba hacia hacia el microcanal y no está puesto en esta figura esta no es la última versión la última versión creo que está en el paper y se colocó un objetivo cerca aquí para poder concentrar nuevamente la luz el problema que tuvimos es que si se pueden ver estas imágenes están la velocidad ha sido reducida 10 veces entonces se mueve muy 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 rápido y el problema que ocurre es que las cámaras hay muchas cámaras que sí son capturan hartos imágenes por segundo pero el problema que tienen que no necesariamente tienen buena sensibilidad no le llegan suficientes fotones entonces para no tener que comprar una cámara de 100 mil dólares para poder sacar realmente la foto tuvimos que usar este sistema del LED usar un trigger externo que se conectaba con la cámara y mandaba señales de luz por 50 microsegundos entonces el tiempo de exposición si bien la distancia entre dos fotos consecutivas es la distancia el tiempo entre dos imágenes consecutivas es un milisegundo en este caso el tiempo de exposición de luz eran 50 microsegundos y eso y eso nos permitiría ¿qué pasa? si ustedes tienen una célula y les ponen a la luz por un milisegundo se va a elongar entonces van a estar sacándole una foto a cualquier cosa entonces en este tipo de problemas de cosas que son pasan muy rápido que necesitan mucha sensibilidad para el de live instrumento todos esos factores juegan un rol muy importante entonces por eso tuvimos que ir con métodos distintos para suministrar luz lo que uno puede hacer con este microscopio no era suficiente tuvimos que poner esto externo y ahí pudimos conseguirlo y tener imágenes de células rojas viajando por este micro canal entonces la idea de aquí las células entran se deforman y mientras se van deformando nosotros tomamos imágenes obviamente son dos fracciones del canal esto es mucho más largo para tratar de capturar el estado estable y lo hicimos esto para muchas células muchos pacientes también porque la idea de este proyecto era ver si existían diferencias entre personas diagnosticadas con el síndrome de fatiga crónica y la idea era tratar de ver si existía alguna diferencia entre las propiedades mecánicas entre estos grupos de personas entonces esto que estamos viendo acá son las células viajando y como esto las está siguiendo es porque tenemos algoritmos de seguimiento de estas células estos se ven estacionarias porque se hizo una sustracción del movimiento y se hizo un seguimiento a cada una de ellas entonces con cada uno de los archivos para eso se tuvo que hacer hartas operaciones matemáticas de sustraer el fondo algunos métodos para tratar de ver qué célula corresponde a cuál por eso se pueden imaginar si tengo cinco células en la imagen cómo sé que en el frame siguiente en la imagen siguiente esta célula de la derecha no es la célula de la izquierda cómo le digo al código eso y cómo voy guardando esa información todos esos procesos no son fáciles pero una vez que uno lo logra puede tener una máquina que puede procesar miles y miles de células en minutos y la gracia eso sí de todo esto no se pudo haber hecho sin las simulaciones computacionales esto para mí es un trabajo 100% posible gracias a estas simulaciones computacionales que brevemente son este espacio bidimensional de colores que ven aquí esto es el resultado de simulaciones computacionales entonces ¿qué fue lo que pasó? en la simulación computacional el simulador por así decir colocó los parámetros de entrada qué tan confinada estaba la célula calculaba la deformación para distintos valores de algo que se llama el número capilar este número capilar depende de propiedades de la célula entonces mediante este gráfico uno puede extraer cuál es el módulo de corte de la célula entonces lo que hicimos aquí de partida fue comparar distintos tipos de distintas personas y medir básicamente cuál era el comportamiento de estas células entonces estos son aquí a la izquierda pueden ver la velocidad respecto a la posición de muchas células viajando por este canal y cada uno de ellas tiene una distribución asociada entonces nosotros consideramos la sección que estaba en el estado estable eso se lo alimentamos al modelo computacional y pudimos extraer cuánto era el módulo de corte y como por diversión en realidad para mostrar más cosas teníamos el caso de sangre fresca y sangre almacenada por cinco semanas entonces podemos ver la variación significativa que ocurre en esta propiedad mecánica al tener sangre guardada porque esto es algo típico que se hace o sea cuando uno dona sangre no la usan al tiro entonces eso ya va a traer una repercusión desde este punto de vista y no lo no está puesto aquí pero en los métodos actuales que existe para medir esta propiedad el módulo de corte uno en general tiene que tener un alumno de posgrado con el dispositivo midiendo uno por uno entonces se pueden imaginar el throughput ¿cómo se dice eso? la cantidad de células que pueden analizar es muy limitado van a ir el orden de la velocidad que tenga el alumno puede ser el orden de no sé 40 por hora si es que es muy bueno pero aquí podemos analizar por ejemplo 6700 2100 y de hecho como esto fue pensado para comparar con personas con una enfermedad que no las no las tengo aquí tenemos una base de datos como con más de 7000 700.000 células para como 20-30 donadores donadores distintos de sangre y bueno ese trabajo también mostró que no existían diferencias significativas pero bueno ese es otro tema fue lo interesante haber desarrollado la técnica y que ahora entrega una posibilidad extra ahora para que la gente pueda medir esta propiedad la cual puede servir para el diagnóstico de algunas enfermedades de hecho lo sirve para eso y de eso se trató ese otro trabajo como secundario que tuve y finalmente voy a mostrar brevemente lo que fue el objetivo principal de mi trabajo de mi tesis que fue un conjunto de de papers que ¿aló? ¿ahí volvió? sí volvió sí es que estos audífonos si no escuchan audio se apagan después de un rato bueno hay que hablar más entonces bueno y esto fue el trabajo de tesis que se enfocó principalmente en el tratamiento de agua como pueden ver son puros temas diferentes pero este tema la motivación principal es que era con respecto al nitrato el nitrato es un problema en todo el mundo está en el agua subterránea y queremos de alguna forma removerlo de forma selectiva sin sacar la sal que es inofensiva esa es como las finalidades y lo que se ha hecho clásicamente hasta ahora es utilizar esto que se llama resinas de intercambio iónico que son principalmente usadas para tratamiento de agua para para remover dureza que consiste que entra agua existen estas resinas que tienen grupos funcionales en la superficie y van intercambiando iones que quieren remover por otros iones que no son dañinos para el medio ambiente al final del día lo que uno tiene y es un problema pueden imaginar que si esto está absorbiendo en algún momento tengo que recuperar esto tengo que hacerla funcionar de nuevo porque esto se basa por el principio de intercambio iónico entonces como estoy queriendo recuperar este sistema tengo que usar una concentración muy elevada de esto que no es dañino pero ahora al tener una concentración muy elevada empieza a ser dañino puede empezar a cambiar las concentraciones en en el efluente en la línea de descarga de las casas de distintas cosas y tiene un efecto sobre todo en lugares donde sobre donde la la dureza del agua es un problema el efecto de estos sistemas de tratamiento de agua en las casas cambia las composiciones dramáticamente del efluente entonces para lidiar con este problema la de las altas concentraciones necesarias para poder regenerar esta resina nosotros queremos cambiar este proceso o quisimos cambiarlo con un con un campo eléctrico y por eso es que trabajamos con desionización capacitiva que ¿de qué se trata esto? de forma muy esquemática uno tiene dos materiales porosos en este caso iguales simétricos que generalmente son de carbón activado que pueden agarrar casi cualquier material quemarlo lo suficiente y se transforma en carbón activado puede ser literalmente casi basura ¿y qué es la gracia de este material? que el área superficial que tiene es inmensa es inmensa si empiezan a buscar aplicaciones del carbón activado son innumerables absorben todo absorben un montón de cosas pero aquí la forma que se está utilizando para absorber es diferente al típico mecanismo ¿cómo funciona esto? tengo mi muestra mi agua que está entrando en el sistema que está representado por este sodio y chloride ¿cómo se llama? no me acuerdo en español chloride ok cloruro cloruro ok cloruro ya tengo el sodio y el cloruro que están aquí en la solución aplico un campo eléctrico y los iones son absorbidos los electrodos después aquí lo que estoy produciendo es agua libre de iones ah claro estos poros empiezan a almacenar los iones en lo que se llama la doble capa eléctrica la doble capa eléctrica es un fenómeno físico que hasta el día de hoy me atrevería a decir de hecho no se sabe 100% algunas cosas cómo funcionan no hay un problema abierto de hartas cosas de este tema pero hay hartos modelos que que sirven aún así pero pero falta bueno el tema es que si uno tiene el agua desalinizada la recupera le introduce el sistema más agua con esta concentración inicial y después descarga la celda durante este proceso de descarga uno puede tener un un sistema de recuperación de energía como un conversor de CDC hay unos que se llaman backboost y hay otros más cook converter bueno hay un montón de circuitos de conversión de energía que son lo mismo que también utilizan en celda fotovoltaica ok entonces uno recupera y después puede repetir este ciclo nuevamente entonces va a tener al final dos contenedores uno con agua limpia y otro con agua con alta concentración de sales ese es el proceso en general pero durante mi trabajo de doctorado se trabajó con ese concepto pero ahora se le agregó una cosa extra se le agregaron grupos funcionales en estos materiales porosos ¿por qué? porque estas resinas de intercambio iónico funcionan entonces como funcionan tratemos de tomar lo que era bueno de esa tecnología e incorporarlo en esta se se agregaron estos grupos funcionales en la superficie este que está aquí particularmente la mina cuaternaria que es jabón la gracia que tiene es que este grupo preferentemente puede absorber el nitrato sobre otros como el croruro entonces ¿de qué se trató esto? se trató superficialmente el material se aplicaba campo eléctrico para regenerar el sistema ahora y ¿cómo ocurre la absorción? como tengo un grupo que tiene carga eléctrica en estos electrodos como ya tiene carga eléctrica y se acercan estas sustancias estos iones van a ser intercambiados primero o van a ser absorbidos producto de esta carga eléctrica entonces esto se llama desionización capacitiva inversa porque el proceso de absorción ocurre sin campo eléctrico lo que estábamos tratando de mostrar es que si se podía hacer la regeneración de estos sistemas con un campo eléctrico en lugar de usar concentraciones de altas concentraciones para hacer este proceso y para esto se hicieron procesos de absorción se usaron distintos métodos sensores de conductividad cromatografía de iones para poder determinar las concentraciones de cada uno de los iones y también aparte de hacer la parte experimental se quiso desarrollar un modelo matemático para poder entender qué es lo que está pasando y la naturaleza de este problema de desionización capacitiva es bien interesante porque involucra la doble capa eléctrica donde se están absorbiendo los iones mecánica de fluidos por el transporte del fluido conexión con un circuito eléctrico porque estamos aplicando carga y estos poros se comportan como un capacitor hay transporte de masa y además pueden existir grupos superficiales como los que fueron introducidos en este trabajo de manera consciente pero también pueden haber otros grupos superficiales que son propios del carbono como los grupos carboxilo lactón y otros bueno esto es como un modelo de los modelos disponibles para entender la doble capa eléctrica también tenemos a partir de las reacciones de disociación de estos grupos funcionales podemos determinar ecuaciones que nos van a servir para modelar este efecto de la carga superficial y la gracia es que todo esto lo podemos acoplar con conceptos que aprendimos en mecánica de fluidos como el volumen de control así como se puede ver aquí que le llaman el modelo de un reactor bien mezclado que no es nada más y nada menos que un pequeño volumen de control tengo algo que entra algo que sale y sal que está moviéndose en el sistema entonces si uno entiende bien estas cosas después puedes usarlos para modelar cosas un poco más complicadas y le empiezo a agregar términos esto es lo típico tengo la variación en el tiempo del nitrato dentro del volumen de control el nitrato que entra el nitrato que sale la concentración que se asume que es la misma del que está dentro del volumen de control que será una de suposiciones FEEE no pero esto no es ese pero bueno ni me acuerdo de esas terminologías si se acuerdan en termodinámica flujo estable estaba estable bueno y este otro término es la absorción de sales donde se van a ir las sales en estos microporos que es la doble capa eléctrica o en estos grupos químicos entonces todo eso se empieza a agregar como términos extra en las ecuaciones y como esto trabaja con cargas eléctricas se tiene que satisfacer la electroneutralidad porque como dato freak esto lo dijo Richard Feynman si uno tiene un desbalance de un 1% de las cargas eléctricas en el cuerpo en comparación con la distancia de otra persona la fuerza que se genera es equivalente a la masa de la Tierra entonces los iones siempre quieren estar en electroneutralidad un pequeño desajuste genera fuerzas que son gigantescas y esa ecuación está diciendo todo eso y bueno también hay otros tipos de carga que se tienen que ir compensando que son la capa de Stern para los que alguno que sepa de la teoría de la capa doble eléctrica y una serie de cosas y también después hay que linkear esto con el circuito eléctrico que de esto como tiene la parte experimental o sea yo tengo un voltaje tengo una corriente tengo que medirla y tiene que estar linkeado este modelo eso fue todo lo que sería la parte como numérica que se desarrolló para poder entender este problema y cuando se hicieron experimentos se pudo determinar como lo que buscamos es encontrar selectividad justo para la fecha que me había tocado presentar mi tesis unos días antes habían mostrado un paper que hablaba de esto de selectividad y mostraban esta figura donde mostraban el factor de separación que en el fondo es el coeficiente de selectividad para distintos valores de concentración que entran en el sistema ¿qué quiere decir esto? que uno a uno que si era 10 milimolar de nitrato es 10 milimolar de cloruro y ahí están los distintos valores y esto fue el gráfico reportado y en el trabajo realizado acá nosotros ya estábamos por acá arriba y había sido reportado el año anterior pero lo bueno es que aún sigue siendo el valor de selectividad más alto y para que tengan una idea de cómo se ven estos resultados aquí lo que voy a mostrar son los resultados de la simulación que estos son algunos de los parámetros más importantes que regían el comportamiento del modelo y estos son las predicciones de este modelo entonces ¿qué es lo que ocurre aquí? aquí viene una serie de ciclos y lo que se muestra es el valor de estado estable dinámico el valor de estado estable dinámico que vendría correspondiendo yo aplico un campo eléctrico esto regenera el sistema cuando la concentración sube de esta línea gris significa que el sistema está regenerando los iones son reintroducidos en en mi en mi línea de agua y cuando la concentración baja significa que los iones están siendo absorbidos las líneas negras representan el nitrato y las líneas rojas representan el el cloruro ¿qué es lo que pasa aquí? se empieza inicialmente se absorben los dos iones esto es lo que nos va diciendo el modelo y eventualmente la concentración del de este del cloruro es mayor que la concentración que yo estoy introduciendo en el sistema entonces esto me va me sugiere que el modelo me habla que hay un intercambio iónico los iones de nitratos están siendo reemplazados y por eso sigo removiendo aún más esto es lo que predice el modelo luego de hacer los experimentos se obtuvo estos resultados que en general andan bastante bien el intercambio iónico ocurre ocurre para los distintos voltajes en las únicas zonas que empieza a ocurrir una discrepancia es para el cloruro en la zona de regeneración y pienso que es porque no se consideran los efectos de otra especie que está existiendo ahí que vendrían siendo OH- y H+, que se involucran con los cambios de pH producto de este campo eléctrico pero en todas las otras partes el ajuste es bastante bueno y y claro cada uno de estos círculos corresponde para que tengan una idea estos tienen como fueron varios ciclos corresponde a una muestra que se tomó se agarró un tubito se agarró una muestra habían cientos de tubos se va a otro lugar en la universidad se colocan los tubos en la máquina de cromatografía iónica y se empieza a determinar la concentración de cada uno es harto trabajo de hacer una cosa así pero al final del día el resultado funcionó y conseguí el doctorado y eso es lo que tengo preparado y eso fue todo esa fue la historia listo Diego muchas gracias muy interesante tu trabajo obviamente y y bueno generaste yo creo bueno al menos en mi caso generaste mucha envidia de todas las cosas que hacen allí bueno obviamente no sé si hay preguntas de los participantes si alguien tiene alguna pregunta aprovechando que Diego está acá les puedo responder cualquier cosa acerca de su experiencia en el doctorado y obviamente también su experiencia científica Diego yo quería hacer una pregunta hoy me gustó bastante está muy interesante la presentación las cosas que mostraste también la experiencia como comentaste al principio de lo que fue tu formación felicitarte por lo mismo también en el tema del del módulo ese de corte que comentabas ahí de la célula ese ese módulo de corte se refieren al módulo al sisalle digamos en un ensayo mecánico buena pregunta o se refieren al primer parámetro de un modelo hiperelástico como tipo neujusqueano o algo así buena pregunta probablemente sea eso yo creo porque nosotros hicimos algo parecido pero con la técnica que tú dijiste que es de chino la técnica a mano y nosotros actualmente bueno en el grupo y con otros colegas estamos interesados en el citómetro en esa técnica pero bueno nosotros no tenemos la tecnología así que no nos queda otra que comprar y para eso necesitamos un pedazo de fondo porque es súper caro pero tú en esa parte entonces lo que desarrollaste por lo que yo te entendí fue la técnica la técnica para medir la deformación digamos la parte experimental que vendría siendo como uno puede no sé si me salgo como presentación es más fácil es como lo que hacemos en DIC en mecánica de sólido cuando hacemos también medición de deformaciones siguiendo partículas o puntos ahí está claro lo que más me enfoqué fue en esta parte para la parte del modelo los modelos constitutivos que usó el que programó esto yo la verdad no sé si utilizó cuántos parámetros utilizó aquí lo que sí sé es que era el parámetro que estaba involucrado con el capillary number ok en este parámetro estaba de forma directa el el módulo de corte y mediante los otros parámetros se podía extraer ese pero el detalle en sí de la simulación como lo hizo en realidad nunca lo conversamos asumimos que estaba bien quizás está malo no ojalá que no no creo pero es curioso igual conocerlo como para seguir los desarrollos y todo esto sí y eso me recuerda que yo le dije oye ¿cuándo nos muestra unas diapos con todos los modelos? y dijo sí, sí después, después bueno y pasó la vieja bueno eso Diego muchas gracias y me despido lamentablemente yo tengo otra reunión ahora y a ver si seguimos conversando en otro momento ahí hablamos un abrazo Diego yo te voy a preguntar algo acerca de tu de tu transición digamos de tu transición del magister al doctorado porque yo sé que aquí hay muchos estudiantes hay varios estudiantes del magister hay otros que van a ingresar entonces no sé si nos podrías contar tu experiencia acerca de cómo fue esa transición digamos cómo pasaste de terminar o de hacer un magister en la USACH a hacer un doctorado en Stanford y bueno y tener tanto éxito obviamente entonces no sé si nos podías contar sobre esa transición qué tan difícil fue o en tu caso particular cuál fue el proceso a ver bueno para resumirlo es doloroso la primera palabra no es fácil es harto sufrimiento porque por un lado el idioma uno tiene que sacar muy buenos puntajes y el problema de sacar muy buenos puntajes es que bueno al menos yo mi inglés no era muy bueno era bastante era bastante limitado así que eso fue muy complejo lo que sí no lo hace imposible ahora que veo de adentro cómo funciona el sistema cómo funcionan los procesos hay otros factores que que son más valiosos que no sé a veces uno se preocupa al menos a mí me preocupa un montón Chuta en otras universidades los tipos tienen promedio 6.9 no sé 6.8 porque así funciona en el mismo Estados Unidos no sé si saben pero las notas funcionan con un sistema de curva están las pruebas yo tengo por ejemplo sumamos las pruebas de 100 puntos 1000 puntos da lo mismo el tema es que después rankean los puntajes y el que tiene los mejores puntajes tienen una letra A más entonces aquí a veces en la USACH hubiese sido equivalente no sé para un 5.2 5.5 quizá una anomalía un 6 pero es raro entonces a mí eso me preocupó un poco pero ahora que vi el sistema cómo funciona adentro hablando con los profesores gente de admisión cosas así las notas son importantes pero no tanto mientras tengan buen ranking es suficiente aunque igual le ayudaría que fuesen más altas y que se implementaran un sistema como la curva para ser competitivo como están siendo acá porque cuando la gente ve un A más ellos saben ellos saben que no necesariamente la persona sabe todo pero saben que fue el mejor comparativamente pero si uno ve un 5 en la USACH un 5 un 5.5 uno si uno conoce el sistema puede creer a este tipo le fue más o menos si lo mejor es un 7 entonces eso asusta yo tuve que hacer el proceso de explicar que así funciona el sistema claro y lo que hace un poco para compensar el USACH es colocar una ponderación con la tesis pero en mi opinión se debería revertir eso sacar esa ponderación porque tampoco está sirviendo en becas chiles como que implementaron una forma una modalidad nueva y debería estar como una curva o algo así para hacer esa bonificación porque según mi entendimiento como que hay una la tesis vale creo que un 60% de la nota un 50% una cosa así pero eso ya no tiene mucha validez en hartos lugares partiendo por las mismas becas chiles entonces no sé si todavía seguirán así quizá ya lo actualizaron pero eso requiere una revisión yo encuentro bueno eso lo hacía complicado por un lado desde el punto de vista como emocional pensando que estoy compitiendo con personas que tienen a más pero no es lo más importante afortunadamente cosas más importantes son haber trabajado en investigación haber estado haciendo cosas tratar de ir a congresos si es internacional aún mejor nacionales también tratar de ir a todos los que se pueda yo traté de ir a todos los del AlcoSIM todo lo que se podía hacer traté de hacerlo y lo hice y también no tener después miedo si uno quiere ir al extranjero de mandar un correo a las personas y decir quiero estoy interesado en esto lo que estás haciendo y y les gusta que exista beca chile les gusta sobre todo esto yo lo he leído en los grupos de beca chile les gusta en Australia en algunos lugares en Inglaterra les gusta y saben de beca chile y eso facilita los procesos de postulación pero en todos lados si va a ser lo complicado de tener las pruebas del idioma en el caso de Estados Unidos hay dos pruebas está la la prueba que es de idioma y una prueba que es como una PCU de posgrado que no son fáciles al menos para mí era aprender desde qué es un número par cómo se dice en inglés entonces era son cosas matemáticas no son complicadas pero el tema del idioma nos juega en contra yo siento que en la USACH el tema del idioma es débil el inglés es bien débil tenemos no es como la Cato que tiene un montón de clases de inglés o todos tuvieron una buena formación desde chicos de inglés en general la USACH no es así no es la realidad que tenemos y eso hace que el proceso sea más difícil no es imposible así que pero pero más difícil vale ¿puedo hacer una pregunta? viendo el tema que conversas y viendo los estudiantes que dan de pregrado y posgrado tú le recomiendas que se especialicen un poco en el tema del idioma del inglés ¿por qué? porque sabiendo que las nuevas vanguardias que hay hoy en día lo amerita tener ya sea a nivel nacional a nivel internacional es muy productivo que cada uno de los estudiantes que quieren especializarse en esta carrera tomen como su segundo idioma el inglés porque sabe que el tema de la ingeniería en general muchos de los manuales muchos de los otros proyectos que están implementando hoy en día el inglés es vital importancia y también el tema de la práctica se sabe que el profesor puede dar un 50% un 80% pero el resto queda del estudiante en prepararse un poco más extra porque sabe que en la carrera en la práctica dentro de las empresas la competitividad cada vez está más fuerte ¿tú crees que le recomendarías también desde su parte tú como que hiciste un posgrado en Estados Unidos que es bastante importante le recomendarías también así no, claro el inglés es demasiado clave y ahora me pasa que recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis yo quería aprender algo y si buscaba en español no encontraba nada mi tesis me refiero en la USACH ya ahí fue un problema tratar de encontrar información y uno empieza a verse la obligación de aprender inglés y es difícil o sea yo creo que es normal uno se siente como un bebé yo cuando también llegué a Estados Unidos me sentía que hablaba como un bebé literalmente la calidad de mis pensamientos me sentía bastante limitado pero conforme fue avanzando obviamente me me esforcé en tratar de mejorar y eventualmente logré hablar bien el idioma y ahora lo hablo al menos yo creo eso quizás lo hablo pésimo cuando llegaste claro es que no una buena comparación pero era muy bajo el nivel pero aún así con ese nivel que yo no me sentía bien me logró ir bien en las pruebas pero tuve que estudiar muchísimo y si les va a ayudar en carrera profesional todos no sé amigos todos quieren aprender más inglés porque marca la diferencia ahora como hay tanta competencia y cada vez más por eso Magister también no van a ganar más pero va a traer otras ventajas igual estuvo buena la comparación que hiciste con un bebé porque igual los niños primero antes de hablar en den imagino que eso eso te pasó a ti no hablabas muy bien es importante también escuchar no sé si me corté yo o no escuché muy bien no don Diego tuvo interferencia ah ya repito entonces decía que era muy buena la comparación de un bebé porque un bebé primero es que uno tiene cuando llega a un país de habla inglesa digamos primero bueno entiende la información que le están suministrando pero ya después a medida que entrena el oído se atreve a hablar y obviamente de esa forma va mejorando claro otra habilidad que es hablar esas habilidades no vienen juntas digamos no para nada y y claro y después viene el proceso ya tú empiezas a hablar empiezas a hablar mejor después viene la calidad de la comunicación al comienzo ya me comunico mejor pero la calidad baja después la calidad empieza a aumentar pero mi escritura no va a estar al nivel de y ahí de la otra uno va cojeando cojeando pero eventualmente uno sobrevive Diego puedo consultar algo ¿no? por supuesto bueno ¿y cuál es el futuro de Diego Yarsun? ¿el futuro de Diego Yarsun? wow una pregunta bastante profunda no es muy sencilla siempre se pregunta ¿dónde quieres estar en 10 años más? esa te debe ser más conocida sobre todo en inglés y lo que sí ha pasado harto con esto de la pandemia las cosas los tiempos cambian porque no sé si va a ocurrir ahora una una crisis laboral no sé si va a estar bueno las distintas posiciones disponibles para profesor no sé como que ahora está incierto justo ahora Diego en 10 años es nebuloso quizá en noviembre el año pasó era más claro pero ahora no yo creo que hay que empezar a darle un poco de tiempo y ver cómo evoluciona esto por ahora lo que sé sí es que los próximos años el postdoc esto dura al menos tres años y y la estabilidad laboral del postdoc es súper buena ¿cómo es el gobierno? Bueno ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿algún asistente? Yo quería preguntarle algo más pero en modo de leseo ¿ya? ¿se conoció a Shelton Cooper? No ese está más lejos en Caltech aunque aunque fui a Caltech a conocerla son restricciones euclidianas nosotros estamos fuera de eso y me subo yo al carro nosotros estamos fuera de eso Caltech Caltech es bonito también Caltech ¿a dónde queda eso? cerca de los ángeles arribita bueno yo tengo una reunión ahora también oye Diego déjame despedirme te felicito ya yo me acuerdo el día que te fuiste viniste a hablar conmigo viejo puta y yo te dije eres el primero que se va a Stanford viejo llégate una bandera chilena viejo una del Dimec viejo tú eres el primer egresado que fue a Stanford y se recibió de Stanford ya no era un deseo en aquel tiempo ahora ya podemos decir que ya que es un hecho ya y orgulloso viejo de yo de haber sido profesor tuyo viejo que alguna vez me dijiste cosas ya viejo por guatón pero realmente orgulloso y te felicito y a ver si ya en ese en ese futuro puedes tener digamos alguna en un momento de epifanía tú y así dices voy a ir a mecánica de la Usage porque allá me necesitan eso es un deseo mío pero bueno ya la vida como tú mismo dices tiene tiene mucha incertidumbre y hay que hay que esperar ya así que felicitaciones ya y y te dejo ya muchas gracias por las palabras nada nada bueno entonces si no hay preguntas entonces vamos a dejar a Diego que termine a aprovechar la tarde bueno Diego te queremos agradecer obviamente por tu tiempo y tu presencia obviamente que compartas tu experiencia para nosotros es muy valioso para el programa de Magistria y obviamente para el departamento así que te agradezco mucho y te deseo muchos éxitos que sigas teniendo muchos éxitos en tu carrera muchísimas gracias por haberme invitado para mí de verdad es súper importante poder seguir en contacto con el lugar donde yo aprendí todos mis fundamentos increíble y marca la diferencia si uno lo aprovecha y también me gustaría decir que si alguien necesita información o contactarme que me mande que me mande un correo no sé si lo tienen no lo escribí aquí pero no sé si cuál es mi correo Diego ese correo por si alguien necesita alguna información o quiere conversar algo de repente uno tiene preguntas y quiero decir que siempre voy a estar dispuesto mientras me acuerde responder responder y si no respondo que me manden otro porque a veces se me pasan porque hay tantos correos que revisar eso muchas gracias que estén bien muchas gracias a ti gracias a ti don Diego cuídense chau chau Gracias. Gracias.